Invisible Man o El Hombre Invisible es una película dirigida por Lee Whennell, director de la genial película del 2018, Upgrade, y protagonizada por Elizabeth Moss, interpreta a Cecilia, una víctima de abuso de parte de su novio Adrian, quien dicho sea de paso, es un experto en tecnología de óptica. Cecilia decide tomar fuerzas y dejarlo para siempre. Este, en su naturaleza acosadora, finge suicidarse para así acecharla física y psicológicamente, haciéndola creer a sus familiares y amigos que se está volviendo loca por medio de su tecnología. El director cuenta una historia de suspenso con un buen timing, pero quien se lleva la historia en sus hombros es la excelente actuación de Elizabeth Moss, quien realmente refleja el miedo y la locura que ocasiona su expareja. La película llega en un tiempo en el que feminismo y movimientos como el de Me Too están tomando fuerza y esto no es casualidad, que aunque en momentos se torna exagerado lo que está sucediendo, creo que lo hace de mejor manera que otras películas que lo han intentado, simplemente por subirse al tren de lo que está de moda. La película es producida por Jason Blum, al que le pertenece la productora Blumhouse, quienes en el pasado han demostrado que se puede hacer buenas películas de suspenso y de terror. Al Hombre Invisible o Invisible Man le pongo un 8.2. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó nuestra reseña no olvides compartir y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.